Hay una época de la existencia en que uno decide ser solo sus sueños y el surrealismo es una adolescencia en cuanto que quiere alimentarse de sueños. Hay una madurez, un clasicismo, a cualquier edad de la vida en que optamos por nuestra razón, por nuestro rigor, por nuestra estatura. ¿Qué más da? Tan pueril es vivir de sueños como vivir de silogismos.